7, 70, frenar, derecha 8, para izquierda 6, lenta, 20 derecha 9, 30, mucha atención, parar, derecha 7, 40 pies, frenar mucho hielo, derecha 5, muy lenta 10, izquierda 7, 10, izquierda 7, 10, izquierda 7, 10 y queda 4, muy lenta 60, derecha 5 larga, se cierra mucho, 5 larga se cierra mucho, 30, frenar, pies, izquierda 5, muy muy lenta, 5 muy muy lenta, para derecha 6, 20, más hielo, izquierda 4, muy lenta para derecha 6, lenta 6, lenta para izquierda 6